hoy vamos a estar preparando un delicioso bistec encebollado lo vamos a preparar con ingredientes sencillos de los que tenemos en casa esta es una receta muy fácil y muy rica aquí tengo media libra de carne para bistec ya la tengo raliada o sea cortada en bistec delgados la voy a machacar para que queden todavía más delgaditos y esto también le ayuda a que la carne quede aún más suave aquí tengo asando 3 ajos grandes y un trocito pequeño de cebolla esto nos va a servir para darle un toque muy especial a este bistec una vez asados vamos a preparar el marinado colocamos los ajos y la cebolla asada en este vaso para licuar voy a poner una pizca de pimienta negra o pimienta gorda una pizca de semillas de cilantro molida conocida como coriander también una pizca de comino pimienta negra molida al gusto sal al gusto una cucharada de vinagre de manzana y le voy a agregar una cucharada de agua para suavizar el sabor del vinagre un chorrito de mostaza una cucharada de aceite de oliva o aceite del de tu preferencia un poquito de orégano y molemos todos los ingredientes lo puedes hacer en un molcajete o en una licuadora y aquí tengo ya la pasta que formé con todos estos deliciosos ingredientes y con esto lo que vamos a hacer es sazonar nuestra carne pero antes le voy a agregar una cucharada más de aceite para que me abunde un poco más y ahora sí ya está lista para preparar nuestra carne si van a preparar una libra de carne les recomiendo que dupliquen los ingredientes para preparar el aderezo la voy a cubrir con plástico del que se utiliza para cubrir alimentos y la voy a dejar marinando toda la noche en la refrigeradora y aquí estamos ya listas para preparar el bistec estoy rodajeando dos cebollas grandes y las voy a sazonar con un poquito de salsa de soya y en una cacerola voy a poner a calentar aceite y una vez caliente vamos a empezar a freír ya los bistec miren qué sencillo rápido y su familia va a comer súper delicioso el sabor que le he dado a este bistec es un poco diferente pero yo los invito a que prueben asando los ajos y la cebolla y con estas especies y van a obtener un sabor una carne súper deliciosa ahí me van a contar cómo les quedó ya los bistec ya comenzaron a dorarse ya les di vuelta y voy a agregar la cebolla para que comience a agarrar el sabor de la carne le voy a agregar también un poquito de sal poquito nada más allí al gusto de cada quien si tu cacerola es pequeña fríe primero los bistec de ambos lados los pones en un plato aparte y agregas la cebolla para que se comience a cocinar ahí absorbiendo el sabor que ha dejado la carne en la sartén y al final lo mezclas y si le queremos poner un poquito más de color al plato pues podemos partir un chile dulce en julianas y lo vamos a saltear nada más y esto pues ya le va a agregar un toque diferente a este plato esto es opcional y mira qué deliciosa ha quedado esta carne estos bistec están de chuparse los dedos con esos ajos asados la cebolla asada y el resto de las especias vas a obtener un bistec súper diferente y especial espero que lo pruebes lo puedes acompañar con arroz con tortillas y mira y aquí están las rajitas de chile salteadas para agregarle un poquito más de color al plato buen provecho nos vemos en el próximo vídeo